Plana sesión en el IBEX con Fellness disparada y Enfes sufriendo. El selectivo español se mantiene por encima de los 9.300 puntos ante otra jornada de resultados liderados por Endesa y Gamesa. Ojo también con Díaz, Friedman ha aceptado cerrar la OPA sin lograr el control del grupo para pactar a tiempo con los bancos. El resto de Europa cotiza en rojo igual que en los futuros de Wall Street. Las bolsas de Estados Unidos anticipan otra sesión de caídas pendientes una vez más de la guerra comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com